Allí hay algo blanco, a ver, abajo, abajo, ahí hay algo, ahí está, ¿dónde fue? Acá a la derecha, tuviste razón Paco, acá está, a ver, échale la luz Sí, estuvo pesadita la subida, es que acaba de llover, buenas noches a todos, bienvenidos Acaba de llover y tuvimos que subir el cerro así, fue un show No manches, sí estuvo buena la subida ¿Cómo están? No, no manches, ¿cómo están? No, no puedes ni hablar subiendo, es que el lodo te regresa Fuego, 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 aquí Acá, mira, fuego Está lejísimo Oye, escucha, son dos Son dos Tres No seas mamón ¿Qué hacemos? Apaga la luz Mira, mira, ahí, cuando están, están avisando la luz, ahí se ve Ah, ¿se ve alguien, Omar? Ve, ¿se ve alguien? Échale la luz Avienta la luz, avienta la luz No, mames Ah, está trabajando Vamos a, apagamos la luz y le llegamos, ¿no? No manches Está en trance Sí Se está moviendo, es bueno, señor Hola Bruja Vamos a tener que, ¿sabes qué, Omar? Vamos a tener que subir la loma Hay que subir por este lado porque ahí está la loma Se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo No, no te vayas, no te vayas, no te vayas Acá está el fuego, acá está Aguas ahí, es barranco, eh Aguas aquí No, es por aquí No manches Sí, ¿verdad? Sí No se podrá por acá A ver Vean las piedras, no, hombre Es un relajo Uy Sonriendo Sonriendo Vean las piedras, no, hombre Es un relajo Uy Sonriendo Sonriendo Aquí arriba Graba ahí, hermano Graba ahí Que tal si ves algo Oh, sí ¿Vudú? Es vudú Es vudú, no lo toquen, eh ¿Es vudú? Oh, no manches Búsquenla 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 Brujita Sigue trabajando Ven Está gritando Es un muñeco Es un muñeco Miren el muñeco Apenas iba a trabajar Miren, esta ni la encendió Uy, está gritando Hay como una imagen ahí, no, poco Es un mono Es un vudú Es un vudú Es listón, este, negro Velas negras Pues ya sabes para qué es, no Sí Es un trabajo de velas Pero Se fue con el animal A ese ritual le falta el animal Se lo ha de haber llevado cargando Oye Oye, estoy espinando Las baladas Ni modo, hermano Uy Grito Grito Ni modo, hermano Uy Grito Grito Sí, se metió entre los árboles Pero no No hay nadie No hay, aparte Es una Güey, ¿cómo se bajó acá? Es que no entiendo Yo digo que subió, ¿eh? Sí, verdad Nada más hizo así como que se agachaba Es imposible Aquí te caes Sí, se tiene que haber aventado Acá está igual, mira Allí empieza el barranco Grito Grito, no manches Grito Grito, no manches ¿Quién está en YouTube? ¿Está el perro cerca? ¿Eso qué es? ¿Tiraste todo el barranco? Sí, tiré todo Sí, ya está entre los arbustos Dicen Ay, ¿cuál arbustos? ¿Es barranco? Es barranco, amigos ¿También? No, no se puede Ahí está Ahí está ¿Dónde fue? Ya la escucharon ¿Dónde se escuchó? No sé Yo la escuché para la derecha ¿Acá? No ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? ¿Verdad, Paco? Acá A la derecha, te dije Acá A la derecha, te dije Acá a la derecha Tuviste razón, Paco Acá está ¡Uy! ¿Gruñó algo? Sí Ha de estar por aquí, mira Aquí hay un camino Sí Aquí hay un camino Y aquí se escuchó Es lo malo de Facebook, amigos Es lo malo de Facebook, amigos Azotaron Azotaron como una Como un pedazo de concreto, eh No manches, no Se pasó de la anza Te dije Te dije que tenía Miren Estas son lámparas Vean toda la diferencia De las demás Y vean el fuego Hasta se fue hasta del otro lado Con razón no nos oía, güey Mira Mira Y hasta se ve como si pasara Por en medio del fuego, mira Nos chamaquearon Dice Sí, Dandy Qué poca de esta mujer, mira Sí Les dije que ella iba a trabajar a fuerza Sí Está esperando Está trabajando Está esperando trabajar Es que Te da más coraje que no respondan Sí, ¿verdad? Te da una impotencia de que No te está pelando O sea, es un desdén Bruja ¿Qué vas a querer, el dinero? Responde Ándale, güey Ándale, güey Con la ofensa Con la ofensa Ah, ¿eso te dolió? Mediocre Bruja ¿Qué vas a hacer? Mejor ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te dolió ¿Qué vas a hacer? Gracias.